Gracias por acudir a la convocatoria del día de hoy. El motivo de la misma es la presentación de una actividad con motivo de la semana del libro que se celebra en estos días próximos. Nosotros queremos de la biblioteca celebrar este día porque es un día muy importante para todos los lectores y todos los que no lo son, que se animen a serlo. Empezamos mañana con la exposición Relatos de Tremendérgoles que será aquí dentro de la biblioteca, en el hall. El 21 será la lectura homenaje a Luis Muriel, a las 8 de la tarde en la plaza de la biblioteca, en el exterior, en caso de lluvia, se cambiará la ubicación al interior de la biblioteca. Y el viernes será la feira del libro. Para cerrar la semana, la feira del libro conlleva una serie de actividades, además de ser por una feria al uso con los stands. Y aquí queremos darle las gracias a todas las librerías por su colaboración y predisposición para participar en las ferias. Y a las que no han podido por diferentes motivos, pues igualmente agradecida están. Entonces, sería todo el día, desde por la mañana hasta por la tarde, habrá un parón de mediodía. A las 6 habrá un taller de marca páginas, con colaboración de las chicas de Atani. Y para todos los niños que quieran participar, para todas las edades, y a las 6 habrá una actuación de un mago. El mago de... Un mago con mucho cuento. Es el espectáculo. Así que, bueno, pues animados a la semana que participen en todas las actividades, no solo en las dos viernes, sino en todas. En la lectura de Homenaja Luis Muriel, pues también queremos animar a todos que puedan venir y participar en la lectura, puedan leer algo. Y bueno, pues colaborar con la biblioteca y pasar un día agradable. Y yo quiero darle las gracias, como siempre, a Sara por el trabajo, por la profesionalidad que siempre demuestra, que sin ella, pues nada de esto sería posible. Así que, bueno, os dejo con ella, que va a entrar un poco más en detalle. Gracias, Ana. Y gracias a todos por estar aquí. Pues después de dos años, esto es como una retaíla que este año tenemos ahí, pues vamos a celebrar el Día del Libro. Bueno, por fin, la Semana del Libro, con todas las actividades que hemos podido organizar. Como ha dicho Ana, vamos a celebrar una Feria del Libro que desde hace bastantes años intentamos hacer y, en fin, surgió y salió, pero, en fin, quedó así, coja en algunos sentidos, y este año pues esperamos que sea la primera de muchas. Esto será el viernes, participarán todas las librerías de Guadix, bueno, casi todas, y será aquí en la Plaza de la Biblioteca durante todo el día. Por la mañana tendremos un maratón de lectura en el que participarán todos los coles de Guadix, sexto de primaria, principalmente los mayores. Y por la tarde, como ha dicho Ana, vamos a hacer dos talleres. Uno con Atani, en el que se va a hacer un marcapáginas, podrán participar todos los niños de todas las edades, y luego por la tarde, bueno, más tarde, a las seis, un mago que nos va a hacer un, en fin, una actividad relacionada con los cuentos y la magia, una cosa bastante bonita también para todos los públicos. Será en la calle y no necesitaremos reserva, aforo limita, o sea, hasta que se llene el aforo. Luego, voy hacia atrás. El jueves vamos a tener el recital homenaje, la lectura homenaje a Luis Muriel, que es una cosa que, en fin, nos gusta desde la biblioteca recordarlo y llevar a cabo a una de las personas que ha sido clave y fundamental en la biblioteca. Y mañana empezamos con una exposición que se va a hacer aquí en la biblioteca, en el hall, que se llama, como hemos dicho, el relato, un certamen sobre árboles que se ha hecho, pues van a ponerlo aquí todo en el hall. Y, en fin, haremos más actividades, un cuentacuentos con un cole, pero son actividades ya cerradas. Ya está, animar a la gente a participar, a celebrar una de las semanas más importantes que hacemos en la biblioteca, recordando siempre la lectura como algo transversal para todo. Y ya está, pues listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?